Bienvenida, ¿cómo te va? Pablo y Agustina, te saludamos. Buen mediodía. Hola, buen mediodía. Bueno, contanos tu historia, ¿qué pasó? Eh, nada, yo hace aproximadamente, no sé, uno o dos meses estaba parada en la zona de Circunvalación y Córdoba en la estación de servicio porque habíamos pinchado una moto y saqué el cegu para buscar una bombería y nada, me la arrebató, o sea, fue un segundo, no llegué ni a buscarla. Bien, ¿y cómo se...? Y lo seguimos. Eso. Muy mal, pero bueno, lo seguimos. Y en un momento se apagó el teléfono y en un, tipo, en una casa abandonada y yo fui hasta allá y en el lugar nada, había fundas, vidrios templados, cosas así. Ajá. ¿Cómo supiste, cómo te diste cuenta que quien te robó es esta misma persona que ahora estamos mostrando desde el viernes, no? Por la moto y porque, bueno, él no tenía el casco y en la foto yo lo reconozco, pero después en un momento él se pone el casco. Ajá, bien. Pero la moto estaba pinchada y después lo perdimos, pero bueno. ¿Vos pudiste, Agustín, hacer la denuncia en ese momento? Yo fui a hacer la denuncia, llevé todos los papeles que me dijeron que tenía que llevar. Le dije a dónde lo habíamos seguido, que había cosas en ese lugar, pero bueno. Nada, es un celu, yo sé que a la policía no le importa, pero... ¿Y qué te dijeron? Estaba bien enojada. ¿Llevaste todo y qué te dijeron? Que si quería podía buscar en la caja el email de mi teléfono para que lo rastreen, pero bueno, ya. Yo ya estaba cansada, estuve todo el día tratando de hacer algo y... Claro. Claro. ¿Y qué te provoca todo esto? ¿Esta situación que viste? ¿Te sentiste identificada con la chica que contó el robo acá entre 2 a 14 el viernes? No, yo no lo vi, recién prendí el tele y vi justo el video y me quedé mirándolo. Y cuando apareció el WhatsApp me comuniqué. Claro. Pero no vi el testimonio de la chica. Bien. Bueno, Agustina, me imagino un testimonio bastante similar al tuyo, lógicamente. Esto fue en el centro de la ciudad. Evidentemente, esta moto, bueno, sí tenía antecedentes, ¿no? Esto que en un principio decía el fiscal que no tenía pedido de captura, no tenía antecedentes. Bueno, acá está el antecedente con una denuncia que hizo esta persona, que hiciste vos. Agustina, ¿te acordás la comisaría donde hiciste la denuncia? La comisaría es la de la zona de Donado y Córdoba. No me acuerdo qué número es. Bien. Bueno. Gracias, Agustina, por este testimonio. Gracias, la 17, si no nos equivocamos. Bueno, muchas gracias.